¿Cómo la viste, querida? La ceremonia, lo que tuvo esta situación, que tuvo humor. Porque Leo Bocio y Noraly Gago, que son íntimos amigos, también como DJ, hicieron todo con humor. O sea, era emocionante, pero había como... Chispasos. Chispasos de cosas. Obviamente, Flora agarró el micrófono. Un momento dijimos, no hay posibilidad que no agarre el micrófono. Que le quitaran el protagonismo. Que le quitaran el protagonismo dos minutos. Escuchame, había gente muy alocada, ¿no? A mí me dicen que nombro a una persona que no voy a nombrar porque no la soporto. Pero me dijeron que esa persona que no soporto estaba muy alocada. ¡No la detesto! Me vomito el primer biberón. Porque la nombre. No, 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 porque no da nombre, Moria. ¿Qué acto, qué acto, qué acto? Yo te digo. ¿Quién es? No, la quiere mucho, viajó especialmente, porque se conocen hace mucho. Y estaba muy emocionada de compartir eso con ella. Georgina. Ah, ¿era Georgina? Sí, estaba muy contenta. Ay, padre, pero no sabía. Ah, no, pero no importa, es lo mismo, me da igual. No, bueno, estaba así, estaba, se fue ayer, creo. ¿Quién estaba como... Creo que sí, estaba como... Ah, Nancy Paso, bueno, esa es una lanzada. Nancy también, sí, la odio todo. Nancy Paso es muy divertida. La odio todo. No, es que vos se pensás que arrancamos a bailar a las... ¿Por qué se agarró, por qué tanto ataque de baile había? Vos me dijiste, ¿cuántas horas bailaron? Como 11. ¿11 horas? Sin parar. Me decía, 11 horas bailando. 11, le dije, en un momento, dije, ya no da que nos quedemos hasta tanto, no podemos ser las últimas dos personas. Pero que amaneció ahí. No, a las 4 y pico, 5. Pero escúchame, ¿qué bailaban? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? No, porque vieron dos y yo, el primero que fue como más música cachengue, más...